Lote 11 Por récord histórico en 1.379 Incluso el clásico Estados Unidos de América Segunda en el clásico amoroso En el Pai Barizarri En el Lindar Dennis Ya produjo a Bilu Loh Ganador de 4 carreras A Fridas Loh, ganadora de 2 carreras En Maroñas, incluyendo a los 2 años Nieta de la Crack Recorsa, crack de su Generación, ganadora de la Polla Del Estímulo Grupo 1 El Mundo 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 Grupo 1